Buenas noticias para los barranqueños. El SENA trae 300 nuevos cupos para oferta académica presencial, a nivel técnico y tecnológico. Con una charla informativa se le dio inicio a esta oferta en las instalaciones de SENA en la mañana de este viernes 24 de mayo. La edad mínima son 18 años y tienen que tener, bueno, el requisito es haber aprobado el noveno grado de escolaridad. Y para el caso de las personas que aspiren a los programas tecnológicos, deben tener también 16 años, haber aprobado el 11 grado y las pruebas de estado. Son 14 programas académicos nuevos, de ellos 10 son tecnológicos y 4 son técnicos. Los programas técnicos tienen una duración de 15 meses, los tecnológicos cuentan con una duración de 27 meses. Un programa que se llama automatización de sistemas mecatrónicos, gestión administrativa, coordinación de servicios hoteleros, química aplicada a la industria, desarrollo de componentes mecánicos, gestión agroempresarial. Recordar que nosotros estamos en un programa que en este momento se llama Campesena, que es un programa que es referente a nivel nacional y que está impulsando el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y que busca fortalecer todas aquellas competencias que son asociadas al campo, al sector agropecuario. Bueno, realmente los pasos son muy sencillos. Debe estar la persona registrada en nuestra plataforma SENA Sofía Plus, primero que todo. De ahí en adelante el proceso es a través de nuestra plataforma. Recordar que todos los servicios que ofrece SENA son gratuitos, que no tenemos intermediarios, que no tenemos alguien que los haga. Si usted está interesado en hacer parte de los estudiantes SENA deberá estar registrado en la página de SENA Sofía Plus. Y luego de esto todo el procedimiento será por medio de la plataforma. Con esto se espera que los barranqueños que deseen estudiar alguno de estos nuevos programas se inscriban y hagan parte de esta institución.